Lo agarraron como una criatura, porque él fue un defenso, porque él no tenía, como dicen, un arma en las manos. Él no se defendió, él lo masacraron como más quisieron, como agarraron un ratón en una trampa. Entonces ahora nosotros pedimos pues que nosotros queremos que nos dejen en paz, nosotros tenemos la finca, nosotros todo el tiempo hemos trabajado, no nos hemos metido involucrados en nada. Porque apenas comenzando a trabajar, ¿verdad?, él con su esposa, su niñito, y ahora él salir así y que él, por temor, él no esté en la casa, porque él piensa que lo van a agarrar como agarraron al tío. Entonces él no puede estar en la casa, él dice que no quiere estar en la casa por miedo, por miedo. Y claro, ¿verdad?, como al pasar esto, uno siente que es cierto que no puede estar en la casa. Lo mismo me pasa a mí también, ¿ya? Y uno deja todas sus cosas abandonadas. Lo sentimos preocupados porque a lo mejor pensamos, seremos nosotros los que seguimos después de él, porque así como lo mataron a él, lo pueden matar a nosotros, pueden matar a mis hijos, cualquiera de mis hijos pueden matar. Y nosotros lo sentimos libres después de eso, porque yo no sé si tendré culpa o no tendré culpa, ¿verdad? Dios lo sabrá. Yo no sé si tendré culpa porque él había llegado ahí, había llegado a pedir refugio porque él andaba enfermo, es cierto. Era mi hermano y tenía derecho de darle, de comer. No podía echarlo fuera de mi casa. No podía decirle a mi hijo, córrelo de la casa porque era mi hermano. Los queríamos. Y yo pienso que si ya hicieron eso con él, pues les pido a las autoridades competentes que los dejen trabajar a nosotros. Me decía un amigo que siempre lo recuerdo, Enrique Urbina, no vendaste tu finca, chavos, me decía. No es barata tu finca, me decía. Aquí te vamos a apoyar, me decía. No vendaste tu finca. Hay persecuciones del ejército, incluso para la familia. Es para mí, porque él se encontraba en mi casa. Entonces, nos sentimos atemorizados por él. Y nos ha tocado dejar la cosita embocada, por lo que se oye decir de la gente, de que ahí andan, de que andan preguntando por mi persona. Me ha dado mucha tristeza, porque nos había costado mucho eso. Mucho esfuerzo de parte de nosotros, tener eso y dejarla a la mañana. Necesitamos el apoyo de los derechos humanos, necesitamos el apoyo de alguien. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.